Muy buenas, Sunnyboys. ¿Qué tal estamos? Arranco con un nuevo vídeo de la sección esta de guías para el TFT. Este vídeo en particular vamos a hablar sobre la regla de las parejas, como yo lo llamo, bastante intuitivo el nombre, ¿vale? Y el early game. Entonces, para empezar, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la ruleta esta que aparece? Lo primero que tenemos que hacer, cogemos siempre una unidad verde de coste 2 con el ítem que nos interese. Yo suelo buscar... Perdóname. Yo suelo buscar la vara innecesariamente grande o el arco curvo. Pienso que los mejores objetos se combinan tanto con el arco curvo como con la vara innecesariamente grande. Pero también hablaremos de esto en su momento en la guía de los objetos. ¿Por qué una unidad de coste 2? Vale, os explico. No es algo que tengas que hacer sí o sí, pero a mí me funciona muy bien así en el juego. La primera unidad solo la compras para enfrentarte al campamento 1. Entonces, justo después la quieres vender. Por lo tanto, si compras una unidad verde de coste 2 en vez de una unidad de coste 1, obtienes 1 de oro extra. Ya que estás cogiendo una unidad que te coste 2 para venderla y recuperar el objeto, lógicamente buscas un objeto que te vaya a venir bien para muchas posibles competiciones, ya que las 3 primeras fases son contra esbirros, crips, como queráis llamarlo. Y efectivamente, al no ser que aquí de repente me salgan doble helices, que no suele ser el caso, vendo. Regla de las parejas. Paine doble, casalín doble. ¿Podríamos haber comprado Darius porque me gusta Darius? Pues sí. Podríamos hacer para el siguiente lo que nos diera la gana. Voy a meter uno de cada para enfrentarme al campamento, pero eso es lo de menos. Nos centramos en eso. ¿Por qué siempre compras pareja aunque a ti una unidad...? O sea, bueno, a ver, me explico. Puedes comprar unidades que no sean pareja siempre y cuando te vaya a aportar una sinergia de esta de la que hay aquí a la izquierda, ya sea de origen o clase, para combatir al principio. Pero normalmente, donde más fuerte se empieza la partida es con unidades de dos estrellas. Aunque no tengan sinergia entre sí, si tú, por ejemplo, en nivel 4 tienes cuatro unidades de dos estrellas, vas a poder afrontar casi todos los combates genial. Entonces, lo que me interesa a mí es eso. Comparar todo lo que me parece en cuestión de parejillas y con las unidades de nivel 2 arrasadas. Tengo todo el tiempo del mundo para elegir una estrategia. Tengo tiempo para llegar a 50 de oro, tengo tiempo para empezar a encontrar sinergia. No hay prisa, pero fijaos, pareja número 1 que hemos comprado, Vainer, nivel 2. Pareja número 2 que hemos comprado, Kasadin, nivel 2. Y ahora podría elegir si coger Nidalee o Vainer. Voy a coger otra Vainer simplemente porque, bueno, quizá en algún momento consiga una Vainer de tres estrellas. Lógicamente esto ha sido mucha suerte, ¿vale? Ni siquiera hemos terminado el campamento y ya está teniendo muy, muy bien la cosa. Pero la cuestión es que con esto vamos muy poderosos. Ella es Noble Ranger. No tiene nada que ver con Kasadin que es Void Sorcerer. Tiene nada que ver, pero son unidades de nivel 2. A partir de esto, una vez que tú tienes tu unidad de nivel 2 y una cosita más o menos montada, ahí es cuando tú quieres empezar a establecer tu camino, las primeras rondas, la estrategia que vas a tener en mente. Solamente a partir de ahí. O sea, antes de eso, una cosa que nos pasa mucho en este tipo de juegos... Wow. Una cosa que nos pasa mucho en este tipo de juegos es que hemos probado una composición que nos encanta. Hemos tenido buenas sensaciones con ella. Y lo único que hacemos es repetir una, una, otra, otra, otra vez la misma composición. Porque no salió una vez y nunca damos margen de experimentación. Hay que intentar no cerrarse las nuevas opciones, ¿vale? Parejita. Voy a cambiar este por morde. Voy a comprar todas las unidades que ya tengo. Y entre el EBC y Nidalee, pues compro Nidalee porque me gusta un poco más. Siempre, yo como costumbre, suelo poner proyectos de nivel de 3 estrellas aquí. Y el resto del banquillo aquí para no liarme mucho. Así los tengo un poco separados. Pero esas son manías mías, ¿vale? Vale, ¿qué más cositas? Eso, lo del tema de la experimentación. Intentamos no ocecarnos con la línea de juegos que ya nos han gustado. A mí me pasa el primero, ¿vale? Yo sé, ahora mismo me ha dado por Lulu. No hay quien coño me quite a Lulu, tío. Lulu aquí, Lulu allá, siempre. Todas las composiciones. Lulu con el ítem de maná y listo. ¿Por qué he cambiado, por cierto, una Vayne por Mordekaiser aquí? No sé por qué. No sé si tiene una justificación lógica o no. Pero siempre, aunque pudiese llevar, por ejemplo, una Vayne 2 estrellas o un Mordekaiser 2 estrellas, pues siempre intentaría llevar, en vez de dos Vayne, una Vayne y un Mordekaiser. Porque creo que la variedad de habilidades de los personajes ofrece más posibilidades de combate, ¿no? Y bueno, vale. Otras cosas que tenéis que pensar con respecto al inicio de la partida. Acabamos de perder esta última ronda, ¿vale? Hay que empezar a construir nuestra economía. Como ya os dije, el interés es cada 10 de oro. ¿Podrías comprar experiencia para subir de nivel? Podría. ¿Me va a servir de algo? Probablemente no, porque no estoy intentando ganar. Yo tengo que establecer qué ruta de juego estoy intentando tomar, ¿no? Si intento ganar, si no intento ganar. Eso de todas maneras lo explicaré con más detalles más adelante, aún así. Regla de las parejas. Una Nidalee, dos Nidalee. ¿Vale? Y ahora, ¿no tenemos más parejas que comprar? Vamos a ir pensando. Sinergia es posible. Noble de Vayne. No tenemos noble. ¿Nidalee o salvaje? Salvaje Nidalee. Hechicero de Kasadin. Pues hechicero tú. ¿Kasadin también es del vacío? Pues vacío. Comparamos todas las opciones. Y ya está. Y nos dejamos todas las puertas abiertas. Así, a la próxima ronda, sabremos por dónde va la cosa. ¿Nos acaba de pegar una paliza este tío? Pues sí. Llevaba un Kha'Zix con todos los ítems. Nos ha dado el pulpo. Y así es la vida. Pero no pasa nada. Nidalee, nivel dos. Otra pareja que hemos cogido. Otra pareja que ha salido bien. Aquí es donde empezamos a tener en nivel cuatro huecos para más unidades. Y podemos meter sinergia. Si yo voy a cambiar a un Bordecai sin nivel uno por un Nidalee nivel dos. Nidalee nivel dos. Yo quiero que esta Nidalee se potencie a lo máximo. Por lo tanto voy a meter a Warwick también. Para darle el buffo de salvaje. Y aprovechar. Unidad dos estrellas. Dos estrellas. Nidalee. Y salvaje. Vale. Proyectos tres estrellas. No me interesa vender. Tenemos un Kha'Zix. Compramos segundo Kha'Zix. Y ahora. Proyectos que me interesa tener. Tú eres noble. Tú también eres noble. Vale. Bordecai serás knight. Tú también eres knight. Bueno. Vale. Pero principalmente vamos a intentar construir nuestra partida alrededor de esa unidad de nivel dos. Entonces. Yo puedo elegir. O por la combinación de salvaje de momento. O por la combinación de vacío de Kha'Zix. O por nobles. O ranger de vaina. Lo ideal es quedarte con una o con muchas dos direcciones. Porque. A partir de este punto. Cuanto más claro tengas. Voy a coger este por noble. Cuanto más claro tengas que dirección vas a ir. Al menos tu plan de juego va a estar mucho más centrado. Y no te vas a hacer un lío. Y bueno. Creo que ya a partir de esta ronda pierdo un poco el sentido. Aquí ya tiene mucho más que ver con. Qué unidad me interesa. Qué unidad no me interesa. Eso es lo de menos. Quería llegar hasta el carrusel. Porque aquí es donde es interesante. Salidas fuertes. Reglas de pareja. Combinaciones. Y bueno. No ha salido perfecto en este vídeo. Porque mis oponentes tenían buenos ítems. Y tenían mejores composiciones incluso. Pero creedme. Que por norma general. Os da una racha de victoria. Bastante rápida y poderosa. Y es una muy buena forma. De conseguir. Una. O sea. Bueno. De empezar la partida. Así que nada. Espero que os vaya bien con esta estrategia chavales. Nos vemos en el próximo mini vídeo.